¡Suscríbete al canal! ¡Puerta 2008! ¿Estaba muerto? ¡Venga! ¡Esto es Hip Hop! ¡Gun! En este juego están ganando demasiados puntos Tantos ráperos chungos con poses artificiales La mitad de los que nos llevan la vida que nos venden A su vez defienden que ellos son los únicos reales Y les vale Porque su público es poco exigente Pero sed más consecuentes, lo que no podéis hacer son Tema de currentes a mentes de 16 Y luego es quejéis de que no se escuchan los demás de 20 Quiero constantemente, mi cuaderno es mi diario En vuestro rap es evidente que la letra es algo secundario ¿Van a beat? ¿Vas a hacer que me calle tú? Si sois tan de la calle, ¿por qué habláis siempre del club? Hay demasiada hortera presumiendo de talento Hablando de este movimiento como si les perteneciera Cambiaron de acera con números de imitación Vida callejera y no han salido de suavidad La mitad son hijos de familias de clase alta y media Con vidas acomodadas habláis vidas de miseria Si no, niño fino, denegando del padrino Ya no has vuelto con el rabo entre las piernas como bonastera Te llaman actitud y no es la actitud correcta Si esta es la nueva escuela yo me bajo los 90 Prefieren un buen sonido a una rima buena ¿Qué importa el contenido? Solo importa como suena Con ese flow cancino, puteros de casino ¿Rubio lento? ¿Qué va? Solo un intento de asesino Yo soy un rolling strong y mi chica es una groupie Raperos que van de Snoop Dogg y no llegan a Snoopy ¡Scoop! ¡Pianza! No pueden matar lo que me hace sentir vivo ¡Pop rap! Resucito el hip hop en cada parte festivo ¡Pesea! Si esto es para ti no es rap, no sé cuál es tu concepto Dicen que está muerto y no es cierto Lo estáis matando desde dentro Después de ser MC saben que piso enemigos Yo sé que esto es así, venid por mí sin más testigos Gransan es mi amigo Y aunque en el pasado lo he criticado Me he disculpado y lo he reconocido No matáis al rap, estáis matando mi paciencia Pero palo tras palo ya probaron mi resistencia ¡Mierda! Que esto me da que pensar ¿Tienes pistolas, coches y putas? Sí, en el GTA ¡Mírenle! Se cree en la creme de la creme y que te den Si de verdad te crees un 50-10 ¿A quién se la vas a pegar su normal? Si en verdad no eres más que una máscara Más que no va con la realidad ¿De verdad quieres más? Busco fama y a mí la fama me la suda Tengo oferta de discográficas y no acepté ninguna No hago música para follar y para enamorar Lucho rap sucio, algo el guarro Y aún así me da Yo demuestro en esto, en esto, en nuestra canasta Presto el resto con el don de la palabra Y vuelvo a hacerlo fresco si esto se gasta Perfectos versos rectos como una tabla Mucho bling bling y muchas joyas postizas Pero todos saben quién es el capitán de la nave nodriza Yo me colé en las listas, en siendo un puto repelente Tú eres un montón de ropa y mierda y yo el corazón de la gente Pregunta en la calle ¿Cuál es la música que escuchan los B-Boys? Brutal noise, escucha todo y la lucha que te doy Al paso que voy, grabando mis trabajos en balde Usaré mi gorra para pedir limosnas en un parque Cianza, no puedes matar lo que me hace sentir vivo Ponga, no cito el G-Code en cada párrafo que escribo Pesea, cierto para ti no es rap, no sé cuál es tu concepto Dicen que está muerto y ni no es cierto Lo estás matando desde dentro Dicen que está muerto, pero solo otro rumor Hip-hop como forma de vida, como una pasión Es por amor He vuelto aunque jamás me había ido Y reconozco ahora que muero si me dicen que el hip-hop la llega a usuora T.A.P. para quien lo siente atento Siéntate, escúchame Soy y seré, empecé hasta la muerte No creo en la suerte Tú dime, ¿tienes miedo? Si tienes cojones, rétame en mi propio juego No voy con pistolitas ni, con pose de chulo No soy ese estereotipo de rap, pero qué Piensa con el culo y anulo tu lírica No me hacen falta los puños para mandarte a la clínica Mi arma es la palabra Tengo una habilidad mental que tú no utilizas Psicológicamente te doy una paliza Esto tiene que evolucionar pronto Si el hip-hop muera algún día Lo mataréis vosotros con las normas que creáis Si creéis que no es vuestra culpa, falta de argumentos Es el motivo por el que insultan Respeto, es lo que falta en nuestras calles Si no tienes nada que aportar es mejor que te calles Préstame atención, soy la voz que pide ese grito Sé que puedo cambiar el curso de lo que estaba escrito Y por eso estoy aquí, pa' difundir otra opinión ¿Tienes todo en la palma? ¿Tienes en tu mano la elección? La decisión es tuya ¿Cuál es el camino? Dilo en alto Doy el salto Directo hasta tu compacto y comparto contacto Mis sentimientos con millones de personas Quédate pensando en esta letra y reflexiona No pueden matar lo que me hace sentir vivo Resucito el hip-hop en cada barra de destino Si esto para ti no es rap, no sé cuál es tu concepto Dicen que está muerto y no es cierto Lo estáis matando desde dentro Dicen que está muerto y mi reputación me avala Critican supermoderno y se lo flipan con la mala Nunca pienso en lo que vendo cuando escribo en mi cuaderno Pero no entiendo si no disparan porque hablan de bala No saben rapear y han encontrado alternativas a escribir Como admitir que rimar es lo de menos Mientras haya un gramos y una botella de cava No pongas esa cara, es comprensible que nos escuchemos Temos de respetar que cada uno tiene su estilo Y vuestra táctica de ventas me parece estupenda Pero luego no digáis que 5010 no representa Háblame de lo real cuando saques tu C del vinilo La estética de gasta, facha, no se la cree ni en tu casa Es lo que pasa por convertir esta música en tu farsa Como la vez que pedí colabo que el supuesto rasta El primero que hizo fue alargar la mano y pedir pasta Lo haces mal adrede por intención comercial Eres underground porque comercial no puedes Aquí todos conocemos a alguien que ha estado entre rejas Sé que alguien de la calle no se depila las cejas Lo llaman cultura y esto está lleno de impulsos Luego me la ponen dura cuando empiezan con insultos ¿Veis? No sabéis ni lo que hacéis Si ponerme verde en foros o agregarme al MySpace Tú no tienes fama, no sales en la media Hablas de drama y tu vida es la comedia Quieren sonar fresh pero suenan a Fresh Prince Hace solo un mes, muchos solo eran skins En este juego Represento a un nuevo tipo de guerrero Ves esta mierda es pa' quitarse el sombrero Hijos de puta En este juego Represento a un nuevo tipo de guerrero Ves esta mierda es pa' quitarse el sombrero Hijos de puta ¡Hijos de puta! ¡Aguien! Demuestra que ven ¡Aguien! 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 ¡Suscríbete al canal!